Está calificado como una cultura underground y la verdad no me extraña en absoluto. Estoy completamente patidifusa con lo que hoy te traigo, mi curiosita, mi curiosito. Y eso que llevo ya dos días tratando de masticarlo. Es que esto es algo que jamás en mi vida había escuchado. Sabes que en Curioseando sin Censura hemos hablado de varios fetiches. De gente que se enamora de objetos, que se siente atraída por la Torre Eiffel, que se casa con su maletín, otros que desean quedarse paralíticos porque dicen que es el sueño de su vida, en resumidas cuentas, cada loco con su tema. Pero es que el caso que hoy te traigo mi curiosita pa' mear y no echar gota. ¿Alguna vez has escuchado que existen hombres que se enmascaran para convertirse en muñecas hinchables vivientes? Ya, ya, vete a la cocina por favor a por un vasito de agua, porque lo que hoy estás a punto de conocer te va a pegar más de una, de dos y de tres atragantadas. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Aceptate bien, agárrate a la silla, al sofá, a donde sea que estés. Si estás de pie, por favor, ponte en posición de cuclillas, porque no vas a poder soportar lo que hoy te estoy contando. Es demasiado fuerte. ¿Qué te parece si comenzamos conociendo al máximo exponente del female masking en el mundo? Él fue el pionero, el que comenzó con todo esto. Además, es un hombre de 70 años alemán. Pero antes de conocerlo, vamos a tratar de dilucidar qué es esto del female masking, porque seguro que en tu vida lo has escuchado. El female masking se trata de una comunidad underground de hombres mayores de todas partes del mundo, a los que les gusta vestirse como muñecas hinchables. Para hacer esto utilizan un cuerpo completo de silicona, máscaras, pechos prostéticos y hasta lo de abajo se lo ponen prostético. Estos trajes de látex son terriblemente complicados de poner. Yo quiero que ahora hagas un intento de recuerdo. Fuiste esa escena en la que Kim Kardashian estaba rodeada por 15 personas de su equipo, tratando de embutirla en aquel traje color caramelo de Balmell. Estuvieron dos horas para vestirla, o sea, entre 15 personas. Bueno, pues esta gente que hoy vas a conocer lo hace a diario y lo hace solitos. Eso sí, antes de entrar en el traje de látex lo rocían por dentro con botes y botes y botes y botes de polvo de talco, porque como tú comprenderás, eso en seco te arrancas la piel. O sea, es imposible que eso corra por el cuerpo. Ah, pero antes de ponerse el traje es muy importante recordar ponerse un pañal de adultos. Esto es muy razonable, ¿verdad? ¿Cómo se supone que van a ir al baño estas personas si les pega el apretón? Si se tienen que quitar todo ese traje de látex que tardarían 4 horas, o sea, es imposible. Por tanto, se lo hacen todo ahí dentro. Voy a vomitar porque entre el sudor que genera ese traje de látex que llevan ahí el pipí y la popó, cuando lleguen a casa, yo no sé cómo decirte, se tienen que sentir como las personas más sucias del puñetero mundo. Una vez puesto el traje, se plantan la máscara, la peluca y por último la ropa de mujer. Ahora sí, vamos a conocer al female masker más famoso del mundo entero. Él se llama Hank y es el fundador de todo este movimiento. Tiene 70 años, es alemán y su personaje, su alter ego de mujer, se llama Kim Neto. Todo esto comenzó en los años 80, porque tú dirás, ¿y a quién fue el pirao que se le ocurrió empezar a fabricar estas máscaras que esto da miedo como para tener pesadillas el resto de tu vida? Pues fue a un trabajador que estaba creando máscaras para la película de Batman de los años 80. Un día estaba un poco aburrido y dijo, bueno, voy a probar a ver qué sale si hago una máscara de mujer. Entonces, después llegó internet y todo el female masking, pues se convirtió en una sensación porque todo el mundo empezó a conocerlo y hubo gente que dijo, ¡Ay, pero si eso es lo que he querido yo siempre en mi vida! Hoy en día, tú fíjate, incluso existen convenciones de female maskers. La mayoría de los hombres que acuden a ellas son de Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. Ay, si se entera Sabel de lo que están haciendo algunos británicos. Os abre la puerta y os pega una pata. Y claro, tú estarás en tu casa pensando, pero Mar, por favor, explícame por qué esta gente hace esto. O sea, porque no lo entiendo, no tiene sentido para mí. Bueno, pues generalmente los female maskers lo hacen porque no se sienten a gusto con su verdadero rostro. Aunque es cierto que existen todo tipo de historias detrás de esta cultura underground. La mayoría de los hombres, eso sí, coinciden en que son completa y absolutamente heterosexuales y que en absoluto se sienten atraídos por otros hombres, ni siquiera cuando van vestidos de mujer. Simplemente son hombres, muchos de ellos casados y con hijos, por cierto, que quieren dejar salir su lado femenino y han encontrado en esta manera de hacerlo, pues, algo perfecto. Otros simplemente quieren experimentar, aunque aseguran que a diferencia de las personas transgénero, ellos no se sienten para nada a disgusto en su propio género. Ellos creen que están en el cuerpo correcto, simplemente porque se quieren divertir. Otros dicen que no están a gusto con cómo se ve su rostro, que se consideran que son muy feos y cuando se visten de mujer, pues, se ven bellísimos. Y otros simplemente buscan llamar la atención, atención que no reciben cuando van con su verdadero yo por la calle y que nadie los mira y cuando se visten como mujeres y chables, pues, todo el mundo los mira y eso les encanta. Pues, obvio, que todo el mundo te va a mirar. Si es que yo me encuentro esto por la calle y salgo corriendo, me cambio de acera y me voy a, no sé, donde me voy, a otro barrio porque es que esto, esto yo no sé, parece de cyborgs hoy. No sé lo que a mí me parece esto. Bueno, por ejemplo, el fundador, Hank, hace esto porque dice que no le gusta su rostro, que toda la vida se ha considerado a sí mismo un hombre muy feo, no sé, yo lo veo un señor muy agradable, pero bueno, a él no le mola. Entonces, desde pequeño, él tenía unas hermanas mayores que lo disfrazaban y que lo maquillaban y que, ¿sabes, no?, que jugaban con él como si fuera su muñeco. Entonces, Hank, en esa época, se dio cuenta de que le molaba mucho lo perfecta que quedaba su cara cuando sus hermanas lo maquillaban y que a él le encantaba esto de parecer una mujer. Y entonces fue evolucionando pues hasta que llegó al female masking. Hoy día ha conseguido juntar decenas de máscaras de mujeres distintas, o sea, cada vez se pone una personalidad. Y además tiene una libreta donde ha apuntado absolutamente todos sus disfraces, que son cientos y cientos y cientos, que los tiene metidos en cajas y sería imposible que los encontrara así de una. Es por eso que ha hecho como un listado para saber, no sé, el de Pokémon lo tengo en la caja 46, el de Putilla Barata lo tengo en la caja 13. Y así pues el hombre puede ir más o menos encontrando las cosas, porque imagínate, tiene una habitación llena de cajas. Pero, a pesar de que tiene cientos de disfraces, Hank tiene uno que es su favorito, y es el de sirvienta francesa, no te lo pierdas. Ojo porque se pone hasta los tacones y las medias, no te vayas a pensar tú que va así a lo loco. No, no, no. Y yo me mato de la risa cuando veo a este señor caminando con esos tacones, porque lo siento, pero no se ve en absoluto como una mujer. O sea, se ve perfectamente que ahí debajo hay un señor de 70 años arrastrándose hacia la vida. Lo siento, de verdad. Cuando él entra en el personaje de Kim, o sea, sirvienta francesa, dice que para él las tareas domésticas se convierten en muchísimo más divertidas y muchísimo más fáciles de realizar. Por ejemplo, cuando está vestida de Kim neto sirvienta francesa, pues pasar el plumero, barrer el suelo, fregar los platos. Es una tarea súper placentera. Cuando está como Hank, dice que no es capaz de limpiar su casa, que no le sale, que no le brota. Por supuesto, las sesiones de fotos y las conexiones en vivo a través de internet, con los diferentes foros de female maskers, son cruciales para este tipo de personas, porque es una manera de dejar registrado, de dejar inmortalizado en quienes se convierten. Es como, pues mira, yo me veo así, pero en realidad soy este o esta. Tengo un lío ya. Claro, no todo es felicidad en el mundo de los female maskers, porque la mayoría de ellos tienen que hacer su enmascaramiento de una forma secreta. Obvio, en el anonimato de su hogar, solo se visten para salir así a la calle cuando tienen que ir a las convenciones. Es cuando se llenan de valentía y dicen, venga, voy con todo, pero el resto del año, nada. Otros muchos, sin embargo, tienen la suerte de contar con familiares o con personas a su alrededor que comprenden lo que hacen. Por ejemplo, Joel es un bartender que tiene una novia y seis hijos, nada más y nada menos, y al que su primera esposa lo abandonó cuando se enteró que su marido llevaba 15 años haciendo esto a sus espaldas. Su actual pareja, sin embargo, adora lo del female masking y dice que prefiere 100.000 veces que se vista de mujer, de muñeca hinchable viviente, a que esté pegado a la televisión viendo el fútbol. Bueno, oye, pues como te he dicho al principio, cada loco con su tema. Los trajes de Living Dolls completos, con máscara incluida, llegan a costar hasta 5.000 dólares. Y es importante que te gastes esta cantidad si quieres que te dure unos cuantos añitos. Porque claro, los hay desde 850, o sea, ese es el precio mínimo. Pero de 850, con tres veces que te has puesto la careta ya la tienes hecha una mierda. Así que si quieres que te dure unos añitos, 5.000 pavitos. Por ejemplo, Robert. Robert se ha gastado toneladas de dinero tratando de enmascarar su realidad. Él tiene 70 años también, igual que Hank, y cada vez que se mira en el espejo convertida en Sherry, asegura que ve una mujer de aspecto despamparante, intrigante, emocionante. Que si alguna vez una mujer como ella le dijera por la calle, oye, vente conmigo que se iría con ella directamente. Pues porque estás cieguito, nene. Robert se queja de que aunque sí que tiene citas con otras mujeres, cuando es Robert, mujeres de entre 55 y 60 años, y dice que se conservan bastante bien para su edad, pues que claro, que luego llega a casa, se viste de Sherry, se mira en el espejo y dice ay, si es que ninguna merece la pena, porque ninguna puede llegar a estos estándares. Mira que buena que estoy. Bueno, te lo he comentado hace unos minutitos, pero creo que es importante volver a incidir en este dato. Porque los enmascaradores defienden que a diferencia de los transgénero, ellos no se sienten que han nacido en el cuerpo equivocado. Dicen que lo hacen únicamente por diversión. Sin embargo, yo iría un paso más allá. Yo diría que ellos lo hacen para tratar de evadirse de su cruda realidad. Porque la mayoría de estos female maskers tienen unas historias de infancia bastante turbulentas. Este es el caso de Goets, por ejemplo. Goets tuvo un padre y después tuvo un padrastro, que ambos fueron militares, que le enseñaron que los hombres nunca deben llorar y no le prestaban atención, no le daban ayuda cuando él se sentía mal, cuando se sentía débil. Así que desarrolló un alter ego que él llama Tessa. Sin embargo, Goets, que está casado y con tres hijos, nunca se disfraza en su casa. De hecho, su familia no sabe a lo que se dedica en sus ratos libres. Cuando él necesita sacar a Tessa, porque necesita convertirse en una mujer para comportarse como tal, lo que hace es alquilar una habitación de hotel y allí se transforma de Tessa y se queda mirándose en el espejo durante horas y horas y horas allí parado, observándose a sí mismo. Y hasta cuando se siente bien, pues se quita el disfraz, hace la maleta y se vuelve para casa. Pues ya ves tú. Goets jamás ha salido a la calle vestido de Tessa y dice que nunca lo hará porque no está preparado para recibir todas esas miradas de la gente. Sin embargo, luego hay otros tipos, como Rob, por ejemplo, quien se convierte en T-Virus. T-Virus es un hombre de 55 años que nació con el paladar hendido y ha pasado toda su vida sufriendo por esta condición física. En la escuela los niños eran muy crueles, pues tú sabes, ¿no? Nada más que hace falta que tengas algo diferente para que todos se te vayan encima. A pesar de que una cirugía reconstructiva y una familia sumamente amorosa hicieron el camino un poquito más fácil para Robert, él nunca logró sentirse como uno más. Siempre ha buscado en la vida poder encajar. Y dice que vestido como T-Virus, no sé de qué extraña manera en su mente, pues siente que sí que encaja con el resto del mundo. A ver, es increíble ver a este tipo caminar por la calle con esas minifaldas y con esos vestidos y con esos tacones porque es que el tipo es un señor zambo que está bastante musculado, que tiene unos andares de súper macho y entonces lo ves caminando con esa peluca, con esa máscara. Es que es... No sé si se me hace ridículo, pero no sé, no sé, pero realmente la escena es extraña. Y yo entiendo que no le están haciendo daño a nadie, pero es que luego se quejan de que la gente se asusta por la calle. Hostias, pues es que obvio que se van a asustar. Su paladar hendido además hace que sea muy complicado comunicarse con los demás porque apenas puede pronunciar bien. Y claro, el hecho de llevar una máscara de látex pues no facilita ni muchísimo menos la tarea. Así que cuando la gente por la calle lo para y le pide fotos o le pregunta por qué hace esto, pues él se comunica escribiendo a través del móvil y luego se lo enseña, ya ves tú. Además, la vista está totalmente limitada con estas máscaras y ya te digo que el hecho de hablar es sumamente complicado también. Sin embargo, los female maskers aman esta sensación de sentirse desvalidos porque como lo que ellos quieren o buscan es convertirse en muñecas hinchables vivientes, pues esta sensación de no poder hacer las cosas es como... Tú sabes, ¿no? Los ponen... Si les preguntas a ellos, la mayoría te van a contestar que no hay ningún componente sexual en el female masking. Pero yo, aunque puedo llegar a comprender que este no sea el principal componente por el que lo hacen, a mí no me quita a nadie el pensar que aquí más de uno se pone burrote cuando se está poniendo todo esto. Es obvio que algo reciben a cambio y es obvio que alguna ventaja le encuentran a esta locura. Porque si no, no lo harían más. O sea, si estuvieran recibiendo cosas negativas cuando lo hacen, no lo harían más. Porque el ser humano es muchas cosas, pero masoca no. Entonces, ¿algún tipo de beneficio? ¿Algún tipo de...? Están obteniendo. Porque si no, ¿de qué? ¿Qué piensas tú, curiosita, de todo este tema? Sé que ahorita has quedado en plan... Pues no sé qué hostias voy a decir de esto. Pero tú tranquila, puedes ser totalmente sincera abajo en los comentarios sin herir a nadie, obviamente, y sin faltar al respeto a nadie, pero puedes decir todo lo que estás pensando en tu mente. Solo no tires insultos, ¿vale? Porque luego YouTube se pone a leer los comentarios y dice Pues este canal no lo vamos a recomendar. A mí también me gustaría decir muchas cosas al respecto de este tema, pero tú sabes, hay que ser moderado. Si te ha gustado mucho el tema de hoy y no quieres perderte el de mañana, te sugiero que actives la campanita de notificaciones y te suscribas a Curioseando Sin Censura. Sígueme también en mi Instagram, aquí tienes el usuario, que allí te estoy actualizando sobre todo mi proceso de Curio Fitness. Y yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Chao!